¡Suscríbete! Muy ágiles, muy rápidos Incluso, diría, muy fuertes Vamos a empezar con el portero Bueno, tenemos en la portería a Federico Vilar Que os aseguro, os aseguro que Aparte de esa faceta que he explicado en varias ocasiones De tirar faltas Es un porterazo, en serio os lo digo Probarlo, ¿vale? Tenemos a Abraham y a Kahneman Dos jugadores que ya veis que tienen Bastante velocidad 74 y 76, además de que Kahneman Tiene 84 de físico Bangioni, que tiene 88 de ritmo, tiene bastante Bien compensada la defensa con el físico Y por la banda derecha, Abufarini Con 88 de ritmo también Y 83 de físico, ¿vale? O sea, brutal lo de este Lateral, que ya veis que las medias Son muy bajitas, ¿no? Tenemos a Pérez, un jugador muy barato con 77 de ritmo 76 de defensa Y también muchísimo físico, 82 Tenemos a Pereira, lo que le hace especial A este jugador, aparte de su ritmo 85 Su defensa y su físico Que están bien compensados Aparte, esas 4 con la pierna mala Y 4 de skills, ¿vale? Bueno, pues un jugador que lo hace Pues muy factible para que juegue ahí En esa posición a MCD Tenemos a Correa Como MCO, ¿vale? Como uno de los volantes 83 de ritmo Un jugador con una explosión tremenda Y tenemos a D'Alessandro también Bueno, muy conocidos por todos Lo que le hace especial 4 con la pierna mala Y 5 estrellas en filigranas, ¿vale? Y luego, arriba Como puntas de ataque Tenemos a Costa Ya veis que tiene 92 de ritmo Y a Villalba Que también tiene 89 de ritmo Ambos Con 4 estrellas Tenemos 4 jugadores con 4 estrellas Y aparte Y aparte Tenemos a Alejandro Con 5 de skills Tenemos a Pochettino Como entrenador Y si nos vamos al banquillo Bueno, pues vamos a ver Jugadores por si no os gusta ¿Vale? Por si no os gusta Algunos de los que yo os he propuesto Pues tenemos a Otamendi y a Rojo Que son dos centrales brutales Además de la Premier Tenemos a Verón de medio izquierdo Orzán y Meli Que son dos centrocampistas Muy buenos, ¿vale? Y rapidísimos además Tenemos a Iturbe Para que juegue por la banda izquierda Por si queréis jugar con bandas Tenéis a Rulli Para mí es un portero muy bueno Que juega en el equipo de mi tierra La Real Sociedad Piatti como extremo también Mancuello, Caballero Otro portero Zuccolini Un poquito caro Y por eso no lo he puesto, ¿vale? Y a Romero Otro centrocampista Muy bueno La verdad es que Yo creo que este equipo Os va a venir de perlas Es un equipo muy ágil, ¿vale? Son jugadores pequeñitos Rápidos Y además muchos de ellos Tienen mucho físico Que lo hacen muy especial Os he preparado unos goles Tremendos, ¿vale? En serio Hacerme caso Y probar este equipo Vamos a ver esos goles Cuando la punta de mi boli Toca el papel Godas de tinta Forman una capa Bajo mi piel Cuando la música me atrapa No puedo volver Cuando me pongo los cascos Y llega el amanecer Vuelvo a nacer A permanecer Sin retroceder Las puertas que me cierran Se abrirán otra vez Es subir de nivel Ves sin darme por vencido Me verás tocado, bro Pero jamás hundido Escribo bajo la influencia De saber que sigo Tengo la convicción De que anduve perdido Yo no me rindo He resurgido Podréis verlo Podréis verlo Casi he batido, herido Pero más fuerte vuelvo Y dejando atrás la envidia Porque vengo desde abajo Dime dónde están Los que critican mi trabajo Apartando, respirando Con la mirada al frente Exigente Yendo siempre a contracorriente Me noto diferente Me la suda lo que opine Si el rap nos une Mi hipocresía nos divide Admiren al artista Por lo que te da No cambiaré el acento Porque es mi sello de identidad Escupo la verdad Sin cash, ni fan, infame Sigo sin ostentar Soy indomable Y pocos pueden decirlo Aprendo de los detalles De los errores del ayer De leer entre líneas Nunca me olvido Quedan cosas por hacer Por ello no me limito Todo lo que me callé Hoy se lo escupo al micro No te voy a mentir Bro, paso de fingir Así suelto este veneno Porque lo necesito Esculpo cada hit Palabra a palabra Cuando las ideas brotan La llama no se apaga Si me falta inspiración Mi voz resaltará Y le escupirá la cara Al que me dio la espalda ¿Quién se salva? Aguanta sin dejar de avanzar Cuando hayas fracasado El pasado vendrá Y tus amigos ya no están Tú solo tendrás la música Proteja a la familia Porque la familia es única Ando por un sendero Siendo sincero Tenaz y lo prefiero Hoy se cual es mi sitio Y sé de donde vengo Me mantengo leal Pasajero de este tren Compañero fiel de la soledad Esquivo la presión Escribo pa' evadirme Rendirme nunca fue la opción Que el corazón elige Él se enrique como quiere Nunca finge y me exige Tan solo ordena los poemas Que mi mano escribe En declive emocional No me refugio en el alcohol No, si algo me perturba Agarro el polígrafo con rabia Y me desgarro el alma En cada párrafo Es la razón De que el rabo Y sea mi psicólogo Demasiadas cosas Perdemos mientras odiamos La vida se te escapa Como el agua entre las manos Hermanos Entre rejas La lección ya está prendida Es para que escojamos El camino en nuestras vidas Sin salida En el barrio Sin trabajo Tengo claro Que hay facturas que pagar Y el papel hay que buscarlo Creo en lo que hago Sin nada que lamentar Paso de pensar En un contrato Que no va a llegar Si Si Oh 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 Pero como se ha caído Ese Ooooo No Tío Esa cosa explosiva Como has dicho Bueno ¿verdad? ¡No! Pero... ¡Aaaaaaah! ¡Pero! ¡No he hecho perder este partido! ¡Es que lo voy a ganar! ¡No lo puedo creer! ¡Vale! ¡Es que no lo puedo creer! ¡Ay! ¡Pero! ¡Fuera! ¡No me se quejan, tíos, eh! Fuera que te mato, es que te mato, es que te mato, te lo culo, que me agarres este partido te mato Ya está, ahora sí